El tráfico en la ciudad te roba tiempo, dinero y energía. Las patinetas son inseguras, los carros son costosos y el transporte público, una lotería. Con la Term V8, la solución es plegable, es rápida, eficiente, económica, y ecológica. Olvídate de los trancones y los problemas de carga y batería, ahorra dinero y tiempo, y cuida el medio ambiente. Miles de personas en el mundo ya disfrutan de la libertad y eficiencia de Term V8. Únete a ellos y olvídate del estrés y del tráfico de la ciudad. Regístrate ahora y obtén un descuento exclusivo en tu Term V8. Es rápido y sencillo, recuerda, la Term V8 te ofrece calidad, versatilidad, y una excelente inversión. Gracias.